Dale! Dale Creepy, dale! Pa' que se muevan los Wither! ¿Qué pasaste Seymers? Bienvenidos a Minecraft Creepy ¿Qué pasaste Seymetito? Yo lo micro y bienvenidos a 10 minutos 4 Ay, eso es lo que estaba yo esperando Ya que él me haga el saludo mío Ya me la pela Ya que le den por culo Vale! Si habéis visto el capítulo anterior Que si no lo habéis visto ¿Dónde va el conejo? Que si no lo habéis visto Sois unos hijos de la maldita madre Venezolana, Argentina, Española El conejo no ha ido en ninguna parte ¿Conejo? Lo he matado Pues lo hemos pasado muy mal En el Nether estuvimos en el Wither Se jodió la parda Un gas explotó todo el Wither básicamente Y lo único que pudimos es recoger cabezas de Wither No hicimos más nada Y como ya hemos completado los eventos y las cositas Pues vamos a ir al palacio Y a intentar terminar Mira como se bugue Y no nos dejé entrar Kirer Kudre Le mando un correo poniéndolo a parir Vale! Se trata Que al haber completado 10 Eh... Esto nos debería de dejar entrar Parece que sí Parece que sí Creepy Por cierto Hombre la otra vez cuando paramos la construcción Aquí no nos dejó llegar eh Por cierto Eh... Sigues teniendo pociones de los caballos Sí, pero no funcionan Ya he probado a... Usarlas y no funcionan Pero igual con este cuela Yo que sé Caballo maldito Vale! Estaba en creativo Porque he venido volando creativo Para acá, para este punto Pero no he hecho más nada, ¿vale? Ya decía yo Que era muy raro Ah, que estabas en creativo ahora Sí, es que estaba en creativo Y cuando he querido coger los bloques estos Me los he cargado Es que he venido volando Ahí donde estabas tú Básicamente Es que mira Es que mira que es tonto Espérate Estoy usando algo raro Sí, porque es que nosotros somos muy inteligentes En vez de usar el creativo Para hacer trampas Como hace la gente Las usamos para volar Sí Para llegar rápido a los sitios Para grabar Y ya está ¡Ah! Un ocelote No No Aquí hay una entrada Y hay un spawner El día que decidió Uy, va Te ha spawneado Algo en la boca Ya, pero ya no hay spawner Uy, va ¡Sal, hijo de puta! ¡Sal! ¡Sal! ¡Muerto! ¡Sal! ¡Sal! Uy, me quedó el casco ese Espinas 1 Protección Prefiero protección ¡Sal! Madre mía Madre mía Ahí va Ahí va Ahí va Es un esqueleto Por la reta ¡Guardia! ¡Huecita! ¡Malparío! No, 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 no Los niños no Oye, me estoy rayando, eh Y yo ¡Dioman, mata al niño, por favor! ¡Dioman! ¡Dioman, que me muero! ¡Dioman, que me muero! Corre, 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 corre Que hay un... Crepir ¡Pero! ¡Teo! ¡Bum! Voy a dar una vuelta por aquí A ver qué hay Muchos caballos malditos aquí Luego no funcionan las cosas Menos mal que al comer En esta versión Te regenera la vida más rápido Eh... ¡Holi! A ver, dos esqueletos Mira que voy a venir yo A cargarme a los dos ¡Ay, Dios mío! ¡Que te he visto! ¡Ah! Hola Creepy ¿Dónde estás? Hola, buenas tardes Uy, va, que ostia me ha dado Uy, va, que ostia me están dando ¿Cómo has subido ahí? Por detrás Pero te quiero ir para atrás Si te pego Algo me dice que aquí va a haber un cúmulo de comandos muy guapo Sabes que hay... Y va a generar un lag bastante intenso ¡Ay! Conejo quiere ser un caballo ¿Te acuerdas del zombi con la cabeza de dragón? Moneda Se me ha roto la espada Creepy, se me ha roto la espada Creepy, se me ha roto la espada Ya acabo de entrar Espera, hazte tepe a mi Que no tengo espada Ah, ahí va La he liao La hagas al revés Cuidado que por ahí está Ya no A ver si vuelvo a llegar allí y te hago tepe a mi Creepy Ven, sígueme Lagazo Me cago en 10 Te he dado ti, ¿verdad? Creepy Dime Coño con el lag No, no, sigue persiguiéndote Lazo a los... o no, adiós Sí, sin querer, porque esto pega en área Ven, 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 ven ¿Se está siguiendo? Sí Es que de repente va... Chunco ¿Qué? Es que normal, eh Lo conejo quiere ser un caballo ¿Habrá poción que cumpla su deseo? ¿Qué? A saber Aquí hay dos caballos malditos más Tres, había Cuando yo he venido aquí No, ya está por aquí, ¿no es? No, pero mira Es que no sé si lo viste antes Que supongo que sí ¿Una puerta de madera? Sí Sí Pero ahí está... Rompió un spawner que había ahí al lado de la puerta No sé, igual es más táctico entrar por ahí Y también poner esto ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Si hacemos que el... Creeper explote Se los carga Ya La cosa es hacer que exploten ¡Uy! ¿Y este? ¿De dónde viene tú? ¡Ale! Caraculo Espera, tengo un... Tengo un plan, eh Tú distraeles Si no tengo... ¡Maniobra Hacker 487 en acción! ¡Ale! ¿Qué ha hecho? Hacerlo de día ¡Ah! Estoy pegando con el... La antorcha El antorcha, la... El pico, ¿por qué otra cosa? Ahí, ahí Vale No sé dónde cojones estoy Es spawner fuera No ¿Qué ha pasado? ¿Una trampa? ¡Ah! Ahí abajo creo que hay una trampa, Creepy Ya he cogido yo lo que había No todo ¿Eso ha sido un Creeper o qué ha sido? Yo lo que sé es que me he cargado dos spawners de esqueleto y que huyo ¿Y si nos cargamos la TNT? No tengo nada para cargarme nada No tengo nada para cargarme nada La TNT con un golpe ¡Ay Dios! Fuera Fuera Es que no tengo otra espada No 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 no, me estoy cargando todos los spawners que veo Fuera, 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 fuera Me estoy encontrando muchas cosas No me sigo No me sigo Aquí no hay absolutamente nada Y si investiga los pisos Antes de subir para arriba Yo estoy investigando el como cargarme Absolutamente todos los spawners Y dejarte a ti los bichos Con el lag que llevo Complicado va a hacerse a cualquier cosa Hay algo riéndose Muy mal Hay algo riéndose muy mal Era una bruja Muy bien Pero porque hay tantas zonas Que no valen para nada Todos los spawners rotos Por ahora Creo Puede No se Y esto Tu seguiste subiendo Si Si Aquí está el portal Al Allen Bueno el portal Lo que tenemos que completar Con los ojos Y polvo de blade ¿Alguien lo ha traído? Eh Yo no Buena esa ¿Vosotros si? Yo no No se ve aquí No se ve aquí Va hasta aquí Yo man ¿Qué? Es de suponer Yo que sé No Vale ¿Y qué pone? Hay un libro Que ha hecho Y pone End Por Original Para entrar Para entrar en el end No lleves Espadas especiales Si mueres Aparecerás al lado De este portal Tendrás que entrar Rápidamente en el portal ¿Qué librerías? O te digo una cosa A ver Espera ¿Dónde cojones estás? Arriba del todo Vale También acabo Ah Güey Ah güey 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 Moneda no me interesa Gracias Lag Va por culo Madre mía Madre mía No seré yo El 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 De Minecraft No sé ni dónde estoy Oye Y si vas tú a casa Así rapidito ¿Cómo así? ¿Estás cogiendo el creativo Otra vez? Sí Lo siento Pero es que no lo soporto Tener que ir andando Esta casa Para coger Tres tonterías Y Nada Paso Muy bien En los cofres Que había No Comida Bloque Tontería He hecho todo lo que voy a dejar aquí A ver ¿Cuántos hacen falta? Ah mira aquí hay un ojo de ender ya hecho Tengo Once varas de blade Y muchas Necesitamos Tres por cuatro Doce Doce ojos de ender Y creo que había uno hecho ya Pero las varas de blade Gracias y nada más que acaba Esta gotepea a mí Creo Que esto era Así ¿No? Me pica el culo Que son trece en total Doce Pues ya tengo trece ¡No! ¡Que no tengo espada! ¡Capullo! Y encima más eso Este pey más quito hasta el creativo Que todavía seguías en creativo Porque Iba vinculando Que voy yo No Me enfado Le hace ilu El puto caminito que ha hecho para ir a los murciélagos Más de cojones Mírala 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 Tengo un diamante Quiero un diamante Tengo 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 un diamante Mucho diamante Cuando acabes te hago tepea a mí ¿Vale? Tengo una espada de diamante De diamante la espada La espada De diamante Los ladrillos los dejo en casa En casa, en casa Y me llevo bloques y comida Y flechas Y dejo la moneda No sirve para nada ¿Acabas ya? Llevo algo A ver que tengo Yo tengo chorizo Nada Nada de nada Pues dale caña Coloca, coloca Coloca, coloca 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 Y Dale coño Que sumo Yala Que me había ido para abajo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Tengo miedo Ahí va Ahí va Ahí va Muy bien Ahí va Por favor que no venga el dragón Ahí como aparezca el dragón Por favor que no venga el dragón Por favor que no venga todavía el dragón Todavía Que aparezca cuando esté yo allí ¿Vale? Vale Creepy Preparad el TP por si me tiran Madre mía Madre mía Madre mía Y ahora es como te digo que no estoy grabando Dragón Me creía que era mentira A ver, no se mueve Vale Ha llegado el momento Creepy No nos lo vamos a pasar Prepara tu arco Me pongo el nuevo que Pero que todavía tengo Eh No te sobra alguna perla de Ender No Si Dime que tienes dos Tengo cinco Cuatro Dame una Aleluya Venga dale Por culo la clara Que Que se la ha cargado Herobrine Y nosotros vamos a tener que cargarnos a Herobrine Que bonito Oye la experiencia me la llevo yo ¿no? Estuvo Ay 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 ¿Qué dice? Yo man Vaya mierda Decido con algo Pero no 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 Voy a ser cerdo Yo lo siento Esos son los que tiran con flecha Creepy Va la gallaísimos Ya ya Uh Eh Al Herobrine le estoy dando con todas las flechas y no le hacen nada eh Madre mía Pues sin embargo a los pequeños sí Sacatún 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 Que soy un peque Que soy un peque ¿Qué hacemos con el Herobrine tío? Que le pego y no le afecta Mantanas 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 Yo creo que sí que le afectará Lo que pasa es que habrá que pegarle Bien fuerte Pero madre mía Es lagazo Loco Que no come la manzana No, no No, no No, no Le afecta Creepy ¿Lo ves? No Le estoy pegando y no Dale a las demás cosas Si no, no A otra cosa le he dado Ah, dices para que las mate, ¿no? Claro Venga 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 El lag Por favor Por favor La que ame más la vida La que ame más la puta vida Yo Lo, lo, lo Me ha venido a por mí Madre mía Lo que quieran los hijos de puta Bien Pero por qué lanzo esta mierda flechas Es que estás dejando las flechas en el suelo Es que las lanzo súper suave Sí, yo también Es verdad Yo también estaba antes lanzándolas en la mierda No tengo Yo tengo, pero Habría que matar a este Pienso yo Habrá que matar primero a los pequeñines Y luego a él Yo me supongo que sí, pero Cómete la puta manzana Me acabas de dar a mí Yo no, yo no te he tirado Toma Me voy a cargar al arquero Sí, el lag Muerto, muerto Muerto, muerto 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 Aquí hay un cómora que no hemos cogido Y igual hay algo que nos ayuda No, no, había manzanas Me las he cargado La hago yo ¿Qué puedo decir? Le estoy pegando y no hace nada Huye Vale Vale, hay que cargarse los bichos Que va soltando Porque ahora se ha teleportado Vaya ¿Le haces algo? No Hola No, sí, pero él pega, eh Me parece que sí que le hacemos Aunque no salga Que le hacemos daño No puede ser Hombre, podemos jugar con el lag Hombre Nos lo mal que va Aunque yo tardo en comer O sea, sí Oye, ¿tienes flechas? Sí, estoy intentando darle Pero No tienes antorchas de redstone, ¿verdad? ¿Qué te habrá que dedicar? ¿Hola? ¿Hola? Yo no puedo hacer nada Está jugadísimo, ¿no? Me encanta Cha, 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 cha Lo que se ha avecinado como las peleas del siglo Se ha quedado en un puto buja asqueroso Y lo siento mucho Pero no son nuestros ordenadores Es el puto mapa Oye, no, no Pero hay que hacer con algo Cada vez que lanzo una flecha Caen rayos Oh, mira Una de... Vale Hay que no salga más de esto Adiós Hay renecuajos Renacuajos que quitan Pa' tu son muertos Me debería haber traído un cubo de lava Pa' el... ¡Bah! Coño, que asco dan los zombies pegados ¡Uuuh! Oye, ¿y si te cargas la otra cosa? Es que estaban pegándome Primero que comer Dale, dale ¡Eh, eh! ¡Mierda! ¿Qué? He utilizado una perla de gente ¡Eh! Ya está Uy, va, que se mueve No, no le pegas No, no le pegas No merece la pena No hay nada más que hacer Ahora mismo Así que supongo que habrá que pegarle Y ahora... Como Ailag Tardará en sacar a sus mongolines Pues hay que pegarle Como antes Porque a lo mejor no pone que... ¿Ve? Fuera Eso me lo ha dado él a mí ¿Qué? 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 Eso lo está lanzando a él ¡Hijo de puta! Fue de aquí Que aquí no te da ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? No, me lo... ¡Se ha teleportado! Es que no A la hora vuela Bien Bien No Me cago en la madre Pariótico ¿Qué me has hecho? Joder ¿Otra vez? Jajajaja Otra vez Puta madre Hola Hola No tienen idea de mi poder Oh ya, ya veo No puedo hacerle nada Que a ver que me acerco me hecha para atrás Ahora, 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 ahora Uno menos Pero ahora queda El que lo montaba No 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 ¿Qué podemos pegarle? ¿Wither? ¿Qué dice? El único que tiene flechas aquí eres tú El único que tiene flechas aquí eres tú Olvídate del Wither Mata a Herobrine ¿Qué habla, tío? ¡Un gas! Tío, come Por tu padre Por tu padre ¡Vamooos! Ahí va ¡Pero brin leche! Cago en 10 Al Wither le estamos haciendo algo Creo que sigue Yo le estoy pegando Ah, hay que matar al Wither, eh Porque se ha puesto a volar con la mierda roja esa Ah, no, ha vuelto a caer Voy a correr y voy a tomar una manzana de oro Se sigue el Wither Me he dado cuenta Pero es que te siguen a ti Yo estoy aquí pegándole de atrás, pero Joder, vaya la puta Pero es que eso Es el mapa Es que no podemos hacer otra cosa Es que es el puto mapa, tío Venga, ahora un gas Vamos a quitarse esto de encima, eh Pero se quiere morir ya La barrita de vida la tiene arriba Ya, ya, si la veo Lo que pasa es que estamos pagando más golpes que nada Te da medio corazón, yo, man, eh ¡No! ¡Corre! Que puede vol... ¿Qué? Ya, ya No he perdido mis cosas, eh ¡Ah, que a mí también me teleporta! El huevo de dragón está ahí, eh Sí, el Wither está ahí ¿Qué pasa? Que Zero Prime ha muerto No, andaba volando por ahí Hay que matar al Wither Venga, poco ya, eh Muerto Por la madre que me parió ¿Dónde está? Ah, y esta es Zero Prime Ah, y esta es Zero Prime Zero Prime vuelve a estar aquí, eh Madre mía El lagazo ¡Muere! Yo, man, ¿tú estás aquí? Sí, sí, estoy al lado tuya pegándole Pues no te veo, eh Pues yo estoy Va por mí ahora Es que no es verdad El huevo de dragón no se podía coger de ahí Necesitaba hacer unas movidas súper raras Pero no la han cambiado No lo te la juegues ¿Qué habla? ¿Por qué sueltas murciélagos? ¡Pero Brine! Tío, que me mata ¡Adiós! ¡Hala! ¿Tienes flechas? Le estoy pudiendo pegar, eh Me he echado por culo ¡Joder, puta! Pero es que las flechas no se... Aparte del lag Es que las flechas van como... Como con ultra gravedad Sí, mucho muere, pero... Todo muerto Sí, es que... ¡Te quiere morir ya! ¡Joder! ¡Venga, otro de para arriba! Espera, que me... Se me ha dormido hasta el culo ¿Y si matamos a los Blaze? Es que cuando le pegamos lo suficiente Desaparecen ¿Qué ha pasado? Voy a comer otra vez Me cago en la Virgen Santa Que mamó tu... La porcula el gas Otra vez Si es que se transporta para arriba Desaparece todo Ella, no hay lag, eh ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Uh! ¡Oh! Esto lo estás haciendo tú O se está haciendo solo Lo estoy haciendo yo Es que como no te veo ¡Ah! ¿Lo cogiste? Sí Tírate al portal ¡Yup! ¡Wow! Oye, no A mí esto no me interesa No, no, no Fuera ¿Y ya? Y ya El huevo lo tengo encima Se acabó Vámonos a casa ¿Cómo te quería ir a casa? Obviamente Total, ¿qué me has dado? Voy a tener que reiniciarte la cámara, loco ¿Qué me ha dado? ¡Hala! Se acabó ¿Qué te han dado? No me han dado nada Tiene la recompensa en la base Ah, que aquí han soltado cosas Claro, tan caído las has cogido O moneda Es lo que me han dado Ya está Pues ya está Los retos que quedan no podemos hacerlos Los caballos están bugueados El beacon paso de matar al Wither Paso completamente El disco está bugueado Y las ovejas están bugueadas El resto de objetivos están todos bugueados Menos el Wither y paso Sinceramente ¿Por qué me? Se acabó Paso 10 minutos 10 minutos Joder Me cruje la espalda Me duele hasta el xoxo Se ha acabado Pues nada Los últimos capítulos los he odiado mucho Yo también Mucho, mucho Así que nada Pero eh Que apenas gente daba por nosotros De que la íbamos a acabar Y aunque fuera poquito a poco Y de forma lenta Me arrasco los cojones Y te pongo los vídeos De forma suculenta ¡Oh! ¡Olé! Pues nada Otra serie más Que nos acabamos Entre los dos Preystyler Picos of the Niga Niga más Niga Home Más Niga Más Home Más Niga Más Tienes Pues nada Acabo Ve lo que te dije Que empezaba yo en mi canal Y acababas tú en el tuyo Ah, pues mira, sí Casi siempre pasa esto ¿Qué? Empezamos otra serie Sí Pues nada Habrá que esperarla Con muchas ganas Tienes